Vamos a partida mas y vamos a jugar un damage o guard mas, obviamente No, 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 no ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 I'm sorry. Squeeze. This knife... was hers. Now it is yours. She taught you to hunt. She knew. Shall we? Now? Now. What are we hunting? You are hunting deer. Which way? In the direction of deer. Okay. Uh... This way. Father? Why are we doing this now? I need to know you can survive the journey. Then we leave for the mountain? Depends on you. Hunt. What did you find? Tracks. Not deer, though. I'll keep looking. I don't remember with which one you run in this game. I think it's with... 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 with the E3. More tracks? Yeah. But they're two round. Could be a wild boar. Good. Oh! Now what? This way, boy. No, I see. I see. And then they'll kill me. It seems like... Wait. Deer Drax. They're fresh. This way. This way. Ah! Found it! Slow down, boy. Sorry. Slow down. Slow down, boy. He broke our bridge. How are we going to get across? Step aside. Wow. Go. Oh. But I've been here. There it is! Hold. What are you doing? Now its guard is up. Only fire. Only fire. When I tell you to fire. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. Find it. Hmm. Find. It. Do not be sorry. Be bitter. My boat! No! You are not ready. Stay back! Ah, que sí juego. Que ahora le estoy como prendiendo fuerte, ¿no? Oh, estoy re mal tomando. No, 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 no. No, 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 no. Drogger. They've never come this close to our woods before. Keep moving. Should we be in here? Uh, use this way. I can see more. Follow you. I can see more. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. I can imagine they were. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Puedo tener mi espalda ahora? ¿Puedes ir de aquí? Deberíamos ir más cerca. He ido a la mía con la madre a veces. No quería que me llevara. ¿Por qué ahora? Era su deseo. Y... era hora. Ok. ¡Dragur! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Fa! ¡Mega chocó! vengo de allá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡PORQUE! ¡Dale, amanga, amanga, amanga! ¡Limpia, chuche, tumare, fion! No tengo tiempo para esto. 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 Pero antes de terminar esto, quiero saber una cosa. No puedo sentir nada de esto. No tengo tiempo para 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 esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate tus cosas! ¡Nos nos quedamos! No estaba listo. ¡No! ¡Nos tenemos una opción ahora! ¡Para mi mal! ¡No, señor! ¡No! ¡La montaña! ¡Es va a ser un viaje largo! ¡No! 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 Ah, aquí la caí. ¿Qué es eso? ¿Haciendo a los dios? Los dios no importan nada por ellos. Los hombres no deberían prestarle a los monstruos. Espera, ¿cómo vas a llegar ahora? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La caja se rompó ahí. ¿Te cortaste? Ella ha nombrado el árbol que le desea usar por su pie. ¿Por qué ha hecho eso? No se ha olvidado ahora. ¿Cuánto tiempo va a durar para llegar a la montaña? No lo sé. Antes de la ventana? No lo sé. Ok, ok. Espera por mi marca. Porque el juego está hecho todo el juego. Pero todo el juego, estoy hablando del concepto general del juego, está hecho en un plano de secuencia. Incluyendo cinemática y gameplay. Por lo que no hay ningún corte en ningún momento. De hecho no hay hasta ni pantallas de carga. Ahí vais a cachar. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Algo parecido a Dark. Puede ser. Que no he prestado mucho. Claro tiene planos largos pero igual tiene cortes. Es que... no sé. No sé si es más difícil hacer un juego o una película o serie. ¿De qué es complicado hacer un plano secuencia? Es complicado. Porque un por horror, por ejemplo la serie película un por horror, echa a perder todo el plano. Y tienen que empezar a grabar todo de nuevo. Imagínate, no sé si una película tiene un plano secuencia de 30 minutos. Un actor, no sé, se confunde al decir una palabra. O lo dejan o lo aceptó de nuevo. ¡Suscríbete! 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 ¡Hejitos! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¿¡Mobre de nuevo! ah si pues la improvisación también, bueno en ese punto si le llegase al olvidar el diálogo y si, le sale perfecto y de repente a veces la mayoría de los casos le sale bien Estoy furando la cacha ¿Dónde? Puta es que buena si se fue ahí me cago Drogba, en tu lado Estoy listo No me juzgaré No me juzgé Tengo una foto ¿Qué suceso? No me juzgaré ¡Yuy bien! ¡No me juzgé ¡No me juzgé No me juzgé Están listos No me juzgé ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Feliz! ¡No puede ser necesario! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al placer! ¡Mami! 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 ¿Cómo fue eso? ¿Puedo ayudarme? Si quieres ayudarte, te distraigj. Si no es mi enfocamiento, debería ser tu. Pero solo cuando se hace lo que. Podemos hacer eso. ¿Me goto? ¡Mami! Hay una lluvia de la lluvia. ¿Luvia? ¡Giántos! ¿Puedes leer la lluvia? Algunos. Solo la lluvia es la madre ahora. Pero todos son una especie de... Los Jotun. Los Jotnar tenían un asentamiento aquí. O sea, tenían un asentamiento aquí. El gigante está cerca de casa, pero hace cuánto? Bienvenidos, Jotnar. Así que a veces puedo sentir mi camino a través de cosas que no debería saber. ¿Sabes? No. 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 Estoy acostumbrado que era el de las asafadas de 2. Escalaba y hacía las acciones con X. Ya se, ya se, ya se, ya se. ¿Qué haces? ¡Estamos cerca de ahí! ¡No era tan malo! ¡Slo. ¡DOWN! Tu haste nos va a costar. Lo siento. ¡Ugh! ¡Claro! Pero estos no están moviendo. ¿Están muertos? ¿Están muertos? ¡No muertos! ¡No muertos! ¡No muertos! ¡No muertos! ¡No! ¡Recuerda! ¡Eccuracy overspeed! ¡No! 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 No! ¡No! ¡ Metal Agatana! ¡Oh! ¡Op! ¡vänd ¡Ya! ¡Ai! ¡Neh! ¡Vasris! ¡ tempo de vuelvo! Arras es! ¡Vac chet! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo estás no cansado? Uh, ¿dónde escuchas eso? ¿Qué es eso? Nos veremos. Queremos que se acorde. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Need more time! ¡Need more time! ¡Mire, behind you! ¡Enter Drunk! ¡Need more time! ¡Need more time! ¡Need more time! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poderoso y gigante hecho de escarche y piedra. Parece que tuvo una gran pelea con los dioses Aesir y Vanir. Se enfrentó Thor y parece que los dos perdieron. ¡Suscríbete al canal! 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 Plata Más Y más fuerte yo todavía No estoy listo Llegué 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 Me gusta Llegué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay un cuervo Odín Lo escuché pero no lo veo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Close your heart to it. Come then. We have a long journey. Wait here. I will handle this. They came back. They came back. This is first. I wanna leave here. Then collect yourself. We must find a way out. The chain. Here. Go drop the chain. Okay. Let's go. Atreus. Atreus. The chain. The chain. The chain. Right. You are in your head, boy. Let it go. He would have killed you. I know. I had to do it. I didn't do that. I just... And we will go home, boy. What? To give up this easily. So close to the start. Wait, no. I'm not giving up. I can do this. I just have to... You know... Catch my breath. Come on up. I'm ready. Listen to me. To be effective in combat, a warrior must not feel for his enemy. The road ahead is long and unforgiving. No place for a boy. You must be a warrior. I understand. Get up and move your ass! I'm kidding. It's the ringer you don't move. Come on! No. No! What you waiting for?! Come on, already! Let's go! ¡Suscríbete al canal! 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 Uh... Uh... That looks inviting. Oh... Uh... Uh... Wait there. Run! It's fun sticking back down! Fire! Stop it! Uh... 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 Yes! Uh... Uh... What? Uh... Ha! Ha! Meghra Scotland ¡Suscríbete! 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 ¡No hay uno de los demás! y This way Wow Never been this close to the mountain before Looks so big I wish mom was here to see it Oh boy Good find Hey look at that What is it? Boy Look There are runes written along the side What does it say? As we are We two We three As I alone can never be A riddle Hmm Maybe there's a clue around here The rings are turning The rings are turning Come back down I think that part's right Still doesn't look like anything That's it That's it I see runes Boy What do those runes say? Oh It says Family That's not a clue It's the answer What I alone can never be Right? Use your knife and trace the runes into the sand Really? Kinsale Something happened Something happened It worked I'm happy with my Brock but I'm happier we're leaving this place It is behind us now There's something up there There's something up there Voy, estos tráqueos. Hmm, un borde, tal vez? No sé, pero voy a encontrar. ¡Vamos! Es importante que un guerrero mantenga su habilidades muy fuertes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay. 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 Now, Now, where should we go? We can open the chest now. Okay. 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 Voy Ah, interesante, quizás quiero escribirlo De nuevo, me pasa la misma wey, adelante hablando muteado Que lata wey No recuerdo en que momento me mutices el otro Recibe nuestro sacrificio, poderoso padre de todos y libera a Midgar de la casa salvaje de Hel Odín, sabio de los sabios que con tu valiento diste vida a Asg y Embla, los primeros seres humanos te suplicamos tu protección envía tus nobles valquirias y elimina a los inmortales envía tus nobles hijos, Thor y Valdur para que nos protejan envía dragones que consuman la Horda Helada Salva nuestras almas para poder servirte por siempre Creo que Odín no entendió el mensaje o no le importo No, 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 we're still doing it No, 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 we're still doing it No, 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 I'm not even going to No, 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 no We're still doing it ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que me ha visto? ¡Oh! ¿Qué es lo que me ha visto? Algunos de los cuerpos son los que estamos defendiendo. Hay un dragón aquí, también. Deberían estar luchando. Deberían estar luchando. Deberían estar luchando. ¡Ah! ¿Y dio cuánto llevo de stream? ¿Por qué se le cayó el cuchillo, Treyos? ¡Treyos! ¿Puedes ir? ¡Júlie! ¡He's slowing down! Wait for me, boy! ¡Júlie! 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 ¡Atreos! ¿Qué te hiciste? ¡Júlie! ¡Atreas! No sabemos que él no belonged a nadie. No, no. Es mi amigo. El chico seguía mi comando. Entonces, a la ayuda a resolver esto. Puedes aquí, por favor. Puedes, dije, él está perdiendo sangre. El último de su tipo en todo el mundo cuando te asociaste. Necesitaba comida? A la práctica de la tienda. A la práctica de la tienda. Me siento muy, muy desculada. Keep that pressure on. The blame is mine. I should have kept a closer eye. Will he die? I will not let him. You, the arrow cut a tight way inside him. Find both ends and hold them tightly. Start with the left side. Grab it and hold. Now the right side. Hold good. Now pull them together. Line them up. So now, They're a witch. I can't finish the healing here. My home is just beyond the trees there. You will carry him. He must not die. Good. He seems stable and calm for now. Greythog. This way. That bow is a little big for you, isn't it? My mother made it for me. She had to go into it. I've never seen you in this once. She must miss you being away from home. She... She's dead. We're taking her ashes to the highest peak in the realms. Ashes? It was her last wish. Boy. I'm... Sorry for your loss. I'm sorry. We're here. You live in a tree? Not in it. Below it. Himalaya! Look! It's all right. Is he friendly? Boy. I promise you. He's safe. It won't hurt anyone. Quickly. Place him on the stave there. Keep him still. You live alone? It's better this way. Yeah. My father doesn't like people either. Boy. Well, you don't. Hold him still before he hurts himself. Good. Shh. Easy. Rest now. I need two more things. Fresh red root grows just behind the house. Can you pull a cluster? Can you pull a cluster? What else? I... I know you're a god. Not of this realm, but there's no mistaking it. He doesn't know, does he? About your true nature? Or his own? That is none of your concerns. The gods of these realms don't take kindly to outsiders. Trust me. I know. When they find you, and they will, they'll make things difficult. The boy will want answers. That will be my problem. Whatever you're hiding, you cannot protect him forever. But you're right. Doesn't concern me. I also need lamb's crest. Do you mind? It's a white petal flower in my garden. Just a handful. Fine. Lamb's crest. Hmm. I see something. I can't wait. I can't wait. Yeah. ¿Puedo ayudarte? No puedo... ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Cuándo estás chasing el animal? ¿Qué está pasando conmigo? Si... Si perdí, entonces... ¿Puedes perderte? ¿Puedo ayudarte mejor de eso de ahora? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Sí. ¿Cuándo vamos a ir? Espera. No sin gracias. ¿Quieres solitud? Este marco te va a esconder de... ... los que podrían hacer tu viaje difícil. No. No vale. No, no. Hemele. No. 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 Bueno, yo creo que lo va a terminar acá. No, 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 no.